¿Cuánto dura cada uno de los módulos? Una hora y media y dos horas. La idea es que sea una modalidad más de taller y no disertación, entonces poder trabajar sobre los casos, sobre los ejemplos, así que vamos a ir trabajando un poco sobre la demanda y dependiendo de qué cantidad de gente asista. ¿Son independientes cada uno de estos módulos o son correlativos? Bueno, tienen cierta correlatividad, pero cada módulo también es independiente, o sea que no es excluyente que quien no asistió a esta primera pueda acercarse a las instancias posteriores. Siempre tratamos de hacer algún anclaje o alguna introducción para retomar un poquito. Me contaste que ya brindaste este tipo de capacitaciones en otras localidades de la provincia. ¿Cómo reacciona la gente? Sí, así es. Esta es una política del ministerio que va a demanda o articulación con los municipios, con algunas cámaras de comercio, va bajando a distintas localidades. Y son instancias muy interesantes. Primero porque la formación por ahí, o es una instancia de formación de corto tiempo, intensiva, es accesible para personas que trabajan o con poca disponibilidad horaria. Y además es un espacio de encuentro y de conformación de redes entre los emprendedores. Entonces se van armando ecosistemas o circuitos dentro de la localidad que después potencian mucho cada proyecto. ¿Cuáles son las herramientas fundamentales que les ofreces? Bueno, hoy vamos a estar trabajando con una metodología que es la propuesta del equipo de trabajo, que es el método Canvas para pensar el modelado de negocios. Pero disparamos o dejamos por ahí abiertas algunas otras herramientas que les pueden servir. Gracias. Gracias. Gracias.